Hola, feliz día. El día de hoy les voy a hablar sobre qué es la comida real y cómo identificarla para aprender a comer de una manera saludable y sin necesidad de hacer dietas milagrosas. ¡Comenzamos! La salud está íntimamente relacionada con la alimentación. La comida es la gasolina de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un vehículo, siempre vamos a quererle colocarle el mejor combustible o uno de excelente calidad para que tenga un funcionamiento óptimo. Simplemente un día no vas a decir, mira, hoy no voy a colocarle esa gasolina, colócale otra o colócale, por ejemplo, gasoil. No, no vas a hacer eso porque sabes que se va a dañar y adicionalmente a esto siempre lo llevas a hacerle servicio para garantizar un buen mantenimiento. ¿Por qué no hacemos esto con nosotros mismos? Si la comida es nuestra fuente de energía, siempre debemos tratar de escoger los mejores alimentos con la mejor calidad para que siempre nos mantengamos con fuerza, energía, vitalidad y entusiasmo para llegar a tener una vida más longeva. Es importante que eliminemos, saquemos de nuestra vida la palabra dieta y la sustituyamos por alimentación. Una alimentación equilibrada, balanceada, donde sepamos qué alimentos escoger y qué alimentos evitar la mayoría de las veces. Existen muchas personas que están completamente obsesionadas en realizar dietas específicas rápidas para perder peso, pero luego no tienen la energía suficiente para sobrellevar su día a día, no tienen fluidez mental, tienen pérdida de masa muscular, se ven demacrados todo el tiempo y no logran mantener esos objetivos alcanzados durante esa dieta porque no hay un cambio de conciencia ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no aprendió a comer y como no aprendió a comer no va a mantener estos hábitos Esta dieta por mucho más tiempo la suspende y fracasa completamente para continuar con ella Lo que debe plantearse una persona que está pensando perder peso es aprender a comer y afianzarse en hábitos de vida completamente saludables, tales como el ejercicio cardiovascular, de fuerza, la meditación, prácticas de respiración rítmica que lo ayuden a anclarse a este nuevo estilo de vida que quiere lograr, que quiere mantener Es importante también que este tipo de alimentación no sea obsesivo con el conteo de calorías que se va a ingerir Lo importante es o lo principal es que la persona pueda comer comida de calidad y mínimamente procesada Existe un movimiento que se denomina Real Fooding que clasifica la comida en tres grandes grupos Comida real, buenos procesados y ultraprocesados Se considera comida real aquellos alimentos que no han sido industrialmente procesados o cuyos procesamientos no alteran las cualidades naturales del alimento o no ven mermadas las características de su composición Existe en este gran punto la controversia de entonces todos los alimentos procesados son malos y la verdad es que no No, porque existen ciertos alimentos según los expertos que necesitan de ciertos procesamientos para hacerlos más seguros mejorar su conservación y facilitar su consumo El problema son aquellos alimentos que durante estos procesos ven mermado las cualidades naturales del alimento y las características de su composición porque añaden aditivos químicos de calidad industrial Entonces dentro de este primer gran grupo de comida real se encuentran una gran variedad de alimentos entre los cuales están las verduras, tubérculos, hortalizas, frutas, frutos secos, legumbres, hierbas, especias, semillas También se encuentran el café, las infusiones, los cereales 100% integral o de grano entero se encuentran las proteínas como el pescado, los mariscos, las carnes no procesadas industrialmente, la leche fresca, el huevo, entre otros Ahora pasamos a conocer el segundo gran grupo donde están los buenos procesados Estos también se basan en comida real pero cuyos procesamientos industriales son seguros y beneficiosos Dentro de este grupo se encuentran la comida real envasada al vacío, pan 100% integral, el aceite de oliva virgen extra Se encuentra el cacao en polvo, el chocolate oscuro mayor del 70% Se encuentran también las bebidas vegetales sin azúcares añadidos ¿Cómo podemos identificar a este grupo? Muy fácil, mediante la etiqueta en ellos se van a encontrar de 1 a 5 ingredientes añadidos extra como máximo Ya habiendo conocido estos dos primeros grupos Tenemos que saber que nuestra alimentación debe basarse en ellos Ya que en estos se encuentran los principales macronutrientes que necesitamos para nuestra alimentación Como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas De esta manera no tenemos que tener una alimentación Una dieta, una alimentación restrictiva No tenemos que hacer dietas milagrosas Por ejemplo, comer lechuga todo el día o solo pechuga de pollo No, no tenemos que hacer esto porque tenemos todos los macronutrientes que necesitamos Para una alimentación balanceada y equilibrada Se basa en tener nuestra alimentación lo más natural posible Con menos añadidos químicos y mínimamente industrializada Para así reducir el riesgo de enfermedades En el tercer grupo se encuentran los alimentos que debemos evitar Los ultraprocesados Estos además de ser poco saludables Representan una de las principales causas de obesidad en todas las edades Algunos ejemplos de estos alimentos son La bollería industrial, los cereales refinados, los snacks salados o de bolsa Las chucherías, los alimentos envasados listos para calentar o freír Entre ellos se encuentran las papas fritas que tanto nos gustan a todos La comida chatarra, sobre todo la de las grandes franquicias Las pizzas industriales se encuentran también Las galletas, los helados, las bebidas gaseosas Como la Coca-Cola, otros refrescos Las bebidas energéticas, los zumos o jugos envasados Los lácteos azucarados, entre otros ¿Cómo podemos identificar estos productos? Porque en su etiqueta van a tener más de 5 ingredientes añadidos Entre los cuales se pueden encontrar las harinas refinadas Los azúcares añadidos La sal, los aditivos y los aceites vegetales refinados Estos ingredientes ayudan a conservar estos alimentos Los hacen más económicos, los hacen mucho más atractivos Y de mejor sabor A pesar de que estos productos nos llenan de energía Se tratan de calorías vacías que no nutren Y que su consumo excesivo y prolongado Puede llegar a producir enfermedades No solo a nivel gastrointestinal Sino a nivel de todos los órganos y sistema He tenido casos de pacientes Que sin tener una enfermedad gastrointestinal En específico Han sufrido de síntomas por mucho tiempo Tal es como un estreñimiento crónico Distensión abdominal Flatulencias excesivas Que al realizar este cambio de alimentación Han visto buenos resultados en poco tiempo Con esto no quiero decirte Que no vayas a comer más nunca alimentos ultraprocesados Sino que mientras menos lo consumas Más saludable te vas a sentir Esto no quiere decir que más nunca vayamos a comer ultraprocesados Pero mientras menos mejor Más saludable nos vamos a sentir Porque al fin y al cabo Somos el resultado de la repetición Lo que comemos día a día Y lo que hacemos con más frecuencia Va a definir nuestra calidad de vida Y cómo vamos a afrontar Nuestros últimos años de vida Yo me sorprendo muchísimo Cuando veo que en la calle Personas o en las redes sociales Dicen Si hago ejercicio Y si como saludablemente Igual me voy a morir mañana Porque la verdad No se trata de esto Se trata de que el tiempo que permanezcamos acá En la tierra Sea un tiempo fructífero Donde tengamos la mejor calidad de vida Donde podamos hacer todas las cosas Que nos gustan Que nos agradan Donde podamos darle todo el amor A las demás personas Y a nosotros mismos Con energía, entusiasmo y vitalidad Y qué mejor manera de darnos amor A nosotros mismos Que manteniendo hábitos saludables de vida Y buena alimentación Me parece que es una excelente manera Si has llegado hasta acá Muchas gracias Y si eres nuevo en mi canal Sígueme para más Quería comentarles el caso específico De una paciente de 35 años Que ella quería comenzar Un estilo de vida saludable Y comenzó una dieta muy estricta Que a pesar de que contenía Todos los macronutrientes necesarios Para una alimentación equilibrada Contenía carbohidratos, lípidos, proteínas, vegetales Ella debía realizar un conteo De todos los gramos y calorías de comida Que debía ingerir Ella se había convencido Que ese era el método ideal Que ella necesitaba Para conseguir sus objetivos Se había sumergido en ese mundo De restricción alimentaria De conteo minucioso De calorías Inclusive dejó muchas veces De ir a fiestas De salir con la familia De salir con los amigos Porque no quería incumplir con esa dieta A medida que fueron pasando los meses Ella se hizo mucho más obsesiva Con este método de alimentación Y empezó a sentir mucha ansiedad Y mucho estrés Ahí es cuando nos conocemos En ese momento intentamos abordar El tema de forma integral Pero ondando y conversando Descubrimos que lo que la tenía estresada Y con crisis de ansiedad Era el conteo minucioso de calorías Y es cuando decido enseñarle A utilizar la técnica del plato saludable Para que ella pudiera hacer una proporción De los alimentos que ella necesita En cada comida Con respecto a los carbohidratos Lípidos, proteínas y vegetales Y los pueda distribuir en el plato De una manera visual Y lo pueda hacer Sin tener que realizar Un conteo excesivo Y minucioso de calorías Posteriormente Esto no fue nada fácil Porque ella ya tenía Varios meses En este método De conteo de calorías Y ya estaba acostumbrada A pesar de esas angustias Y esas crisis de ansiedad Que le daban Entonces Los primeros meses No fueron nada fáciles Ella Les daba sensaciones de culpa Sentimientos de culpa Y cada vez que dejaba De realizar el conteo Sentía que se estaba fallando Y que iba a retroceder Todo eso que había logrado Incluso Llegó a realizar Episodios de ingesta copiosa De alimentos Y después Tenía crisis de llanto Sentimientos de culpa Se sentía muy mal Consigo misma Ahí es cuando decidimos Incorporar Técnicas de respiración rítmica En donde Estos le permitían Que cada vez Que ella se enfrentara A este tipo de situaciones Ella pudiera retirarse Realizar estas técnicas De respiración Y mantenerse Un poco más calmada Igualmente Estas técnicas La podía utilizar En cualquier momento Del día Cuando necesitara Sentirse Más relajada Y con más claridad Mental La respiración Es una técnica Súper maravillosa Que no solamente Nos va a permitir Calmar Esos episodios De ansiedad Esos momentos De estrés Sino que nos pueden Ayudar A la regeneración Salular A la pérdida De peso Y pueden ser Un aliado Contra el envejecimiento Para permitirnos Vivir una vida Más longeva No lo digo yo Eso está avalado Por los estudios Actualmente La ciencia Ha realizado Muchísimos estudios Con respecto A este tipo De respiración También Utilizamos En ellas Técnicas De meditación Meditaciones Guiadas Usamos Con ellas También Meditaciones De conciencia Plena En conjunto Todo esto El conocimiento De cómo Utilizar Y servirse Las comidas Las técnicas De respiración Las técnicas De meditación La ayudaron A sanar Su relación Con la comida A conocerse Mejor A ella misma Y a sentirse Un poco Más tranquila Y sobre todo A tratar De mantener Ese estilo De vida Saludable Que tanto Ella necesitaba Y que tanto A ella le gustaba Pues entonces Esto le permitió A ella Mantenerse En este estilo De vida Pero ¿Qué podemos Sacar nosotros De este caso? ¿Qué conclusión Podemos tener? Bueno Podemos decir Que los extremos Son completamente Malos Porque Los extremos Nos llevan A un desequilibrio Lo importante En este caso Para mantener Un estilo De vida Saludable Es Aprender A comer Porque aprendiendo A comer Vamos a lograr Una alimentación Equilibrada Con los tres Macronutrientes Los vegetales Y los antioxidantes Es importante Que para aprender Muchas veces Este Tengamos Que desaprender Que vaciar Nuestro corazón Y nuestra mente De todos Aquellos Conocimientos De todas Aquellas Creencias Limitantes De todos Aquellos Hábitos Que hemos Guardado En lo más Profundo De nuestro Ser Desde la Infancia Temprana Aquellas Cosas Que hemos Aprendido De nuestros Padres De nuestros Familiares De nuestros Amigos Debemos Desprendernos De todas Esas Creencias Limitantes Vaciarnos Por completo Para poder Incorporar Ese Nuevo Chip Para poder Incorporar Esos Nuevos Conocimientos Esos Nuevos Hábitos De vida Que queremos Que tener Durante El resto De nuestra Vida Y para Poder Seguir Creciendo Como Persona Y poder Tener La calidad De vida Que tenemos Y la felicidad Por sobre Todas Las cosas Y Hábitos Y Hábitos Hábitos